No hay fecha, solo hay promo tour, con entrevistas y todo, pero espero que pronto, eh. Esperemos todos que pronto. Están todos preparados para escuchar a Ina, no lo voy a lanzar a menos de que escuche esos gritos desesperados. Ok, no. ¿Con ustedes? ¡Ina Novene, Ina! ¡Aplausos! Más de este amor ya no puede, puede ser. Con tus acciones no quiero verte más. Más de este amor solo me va a lo que será. Ya no necesito más de este amor. Yo mejor me voy. Yo mejor me voy. Yo mejor me voy. Yo mejor me voy. Me empieza, regresa y vuelve con rosa. A mí me da risa. Conozco su brosa. Aunque rico besa. Pero no me interesa. Pero no me interesa. Más de este amor ya no puede, puede ser. Con tus acciones no quiero verte más. Más de este amor solo me va a lo que será. Yo no necesito más de este amor. Más de este amor ya no puede, puede ser. Con tus acciones no quiero verte más. Más de este amor ya no puede, puede ser. Con tus acciones no quiero verte más. Más de este amor solo me va a lo que será. Yo no necesito más de este amor. Más de este amor solo me va a lo que será. Yo no necesito más de este amor. Más de este amor solo me va a lo que será. Yo no necesito más de este amor. Más de este amor.